Bueno, vámonos, ¿eh? Sí. ¡Ven, Willy! ¡Ahora no está tan oscuro! ¡Agarraos a mí fuertemente! ¿Sería tan amable de encender su luz? Así, naturalmente. Pues lo de su luz no es para tanto. ¿Sólo alumbra el suelo? ¿Sólo alumbra el suelo? ¿Cómo dices? Sí, sí es verdad. Eso no lo puedo cambiar. ¿Qué podemos hacer? ¡Ah! ¡Ya sé lo que vamos a hacer, Willy! ¡Un, dos! ¡Un, dos! De esta manera, por lo menos, no se me quedarán los pies planos. Podían haber construido el túnel con más cuidado. ¡Ay! 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 ¡Aquí! 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 Ay, no sé, tengo un raro presentimiento. No tenía que haber venido. ¿Cuánta imaginación tienes? Ay, no. ¿Quiénes eran esos? Ay, ¿quién ha hablado? Tonterías. Tengo la sensación como si alguien estuviera detrás de nosotros, Maya. Y no lo oyes, por ahí hay alguien. Que no, son nuestros pasos, oímos el eco, ¿comprende? ¿Qué es lo que se han pensado correr así por mi túnel? Y ahora, ¿cómo seguimos? Hay dos pasillos. Es igual, pero deberíamos dejar una señal para encontrar la salida cuando volvamos. Ah, sí, una buena idea. Con eso basta. Ay, espero que lo vuelvas a encontrar. Ay, un, dos, un, dos. Pintando mis paredes. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Anda, aquí ya no podemos seguir adelante. Esto no puede ser. Pasad por aquí. Vamos, pasad. Bueno, ya podemos seguir. Alzadame. Un, dos, 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 un, dos. Ay, 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 ay. Qué raro, ya hemos estado aquí antes. Entonces aquí debería estar la flecha. Que pinten la pared. Debe ser un error. Ay. Ay. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Mmm, ya han vuelto a pintar algo. Fuera, 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 fuera. Un, dos, 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 un, tres, un, tres, un, dos, un, tres, un, dos, dos, un, tres, 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 un, tres. Y estamos en el sitio donde no podemos seguir. Es cierto, antes nos hemos metido por ahí. Entonces ha sido el mismo cruce Jimmy. Claro que sí. ¿Y por qué no hemos visto la flecha? Ah. Volvamos hacia atrás simplemente. Ay, ay. Lo sé perfectamente. Aquí yo había pintado una flecha. Quizá antes tenía razón Willy, había alguien siguiéndonos. Y ese alguien ha borrado las flechas para que nos equivoquemos, pero como nunca me quiere escuchar nadie... Ahora queda por saber si es enemigo o enemigo. Va borrando nuestras flechas porque quiere que nos perdamos. Volvamos, Maya. ¡Maya! ¡Corre! 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 ¡Todo lo que jodáis! ¡No sabemos quién puede ser! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! 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 Pero Willy seguro que no se va a persiguir. ¡Vais a acabar conmigo! ¡Ay! ¡Ven! ¡Sigue Willy! ¡Ay! ¡Ven! Pero Maya, ¿por qué te asustas de mí? ¿No dan a uno para sustos? ¡Viene alguien detrás de nosotros! ¡Nos puedes esconder! ¡Claro que sí! ¡Venid a mí tú! ¡Venga todo el mundo al agujero, Ale! ¡Qué barbaridad! Tenía muy buena voluntad, pero no se empuja hacia afuera. ¡Es agua! ¡Es verdad, es agua! Menos mal que sabemos nadar, ¿verdad? ¡Sí, la conseguimos! ¿Cómo? ¡Aún estamos en un agujero oscuro bajo tierra! ¡Así que tenemos que seguir buscando la salida! ¡Debe estar por allí! ¡Hay que seguir, güey! ¡Ay, Maya! ¿Qué hacemos entonces? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué se te apaga la luz? ¡Eso me pasa siempre cuando tengo sueño estado encendido mucho tiempo! ¡Ay, ahora está completamente oscuro! ¡Pues no podremos llevarla si no nos alumbra! ¡Ay, Maya! ¡Tengo miedo! ¡Mira allí delante se ve luz! ¡Maya! ¿Dónde vamos por aquí? ¡No, cállate, y sigamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? Ay, no lo sé. Pero será mejor que no lo toques. Extraño, ¿verdad? Quizás Jimmy sepa lo que es. Maya, Maya, sal de ahí. Parece flores debajo de la tierra. Oye, ¿te has dado cuenta de que Jimmy no está aquí, Maya? Sí, pero ¿dónde se habrán metido? ¿Se habrá marchado a propósito? Ay, tu curiosidad es ya por demás. ¿Por qué habrá venido contigo? Nunca más me dejaré llevar por ti a ninguna parte. Oye, se me ocurre algo. ¿La ves? Tienen gracia estos dos. Aquí me han dejado tirado como una colilla. Emilio, tampoco val mucho ya. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Un fantasma! ¡No! 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 ¡Ah, Jimmy, eres tú! Yo que pensaba que erais un fantasma. ¿De dónde habéis sacado la luz? Es de las plantas de ahí, alumbrada, Jimmy. ¿Serán gotitas de fósforo o vienen del musgo? Sí, parecía musgo. ¡Es cierto! Eso lo dices porque sí. ¡Porfiro! ¡Perofiro! Casi nos morimos de miedo porque nos sigue. ¿Qué le hemos hecho? Habéis penetrado en mi hogar sin mi permiso. ¿Os parece esto un comportamiento de gente decente? ¡Ah! Me encanta la soledad. Por eso vivo debajo de la tierra. Y no me gusta que me moleste nadie. Pero usted es que nosotros no sabíamos que estuviéramos en su hogar. Le pedimos disculpas. ¿Sabe? Maya no tiene mala intención, solo que es terriblemente curiosa. Vale ya, veo que estáis arrepentidos, está bien. Ahora mismo vamos a salir de su casa si tiene la bondad de enseñarnos la salida. El camino hacia la salida. Cielo santo, ¿dónde estará la salida? Lo lamento, no lo sé, señores. Pero naturalmente os podré hacer otra salida, solo tengo que cavar hacia arriba. ¿Es verdad? ¿Puedes hacer eso? Entonces hágalo. Hay un refrán que dice ¡Quién cava hacia arriba también sale arriba! ¡Jeje! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!